¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Aquí se han vivido grandes momentos del fútbol. El Estadio do Dragao es uno de los más grandes en Portugal. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Suena el silbato, ya vivimos Sentimos, disfrutamos Están jugando el partido Godoy Cruz frente a River Plate Pérez La tira larga cerca del área Ojeda Llega justo para rechazar La abre al sector izquierdo, buen pase Firme y atento para despejar Sosa Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Álvarez Ferrari Ojeda Prato Traba abajo y se queda con la pelota Ojeda Ojeda Estaba bien plantado en campo propio para recuperarla Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante Buscan abrirse constantemente Pero no te parece que el equipo pierde ¡Dispara el arco! ¡Dispara el arco! Andrada Ojo que la defensa está mal parada Godoy Cruz sigue sin rematar al arco Gran centro ¡Pinola! Pérez Álvarez Sosa De la Cruz La juega bien hacia adelante Abre la defensa con un pase entre líneas Atención va al centro River play Tiene un nuevo tiro de esquina a su favor La juega corta para asegurarla La juega corta para asegurarla Centro de Prato Allí va el cabezazo Fue un buen intento Pero no alcanzó Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Herrera Ferrari Estamos llegando A la media hora de esta primera parte Se la saca de encima Montiel Despeja ese balón que quemaba ¡Epa! Con todo abajo Acaba de salvar a su equipo Prato Pase largo al hueco Andrada Pérez Andrada Ojeda Abre el juego Y lateraliza el ataque Abren la pelota Con ese pase a hueco Enorme pelota Sosa La tira lejos de su campo Gran pase a través de la defensa Pasó muy bien Prato Y se luce el uno con este atajadón ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! De la Cruz La saca corta Díaz La distribuye por el costado derecho García Es un pase que rompe la defensa Buena chance para la contra García Cuando el reloj marca 45 minutos Se ha terminado Este primer tiempo Final de la primera parte Los primeros 45 minutos Terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones Y mucho peligro Esperamos lo mismo Para la segunda parte ¿Te gustó el primer tiempo Diego? ¿Cómo lo viste? Este equipo es terriblemente defensivo No recuerdo mal No tiraron al arco Ni una vez Así va a estar complicado Hay algunos en las triburas Que se están durmiendo Esto está aburrido Esto está cero a cero A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó Vamos a ver Cual de los dos técnicos Supo aprovechar mejor El entretiempo Para hacer los ajustes necesarios Esto sigue cero a cero Y si no vemos Un cambio significativo Nos vamos a ir a casa Sin goles Sale el balón Y se viene el cambio no más El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota Gana arriba Cabezazo Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, gol Gol La gloria La gloria es toda suya Consiguen abrir el partido Con un gol extraordinario Un gran cabezazo Tras ese tiro de esquina Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad River Play Se pone en ventaja Uno a cero amigos No sé qué fue lo que les habrá dicho El técnico en el vestuario Pero sin duda funcionó Están uno a cero De la Cruz Suárez Prato que se adelanta Abre muy bien la defensa Con este pase La mandan hacia adentro Rechaza la pelota Bien defendido Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando Muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales Montiel Cuidado Esta puede ser muy buena Prato Ojeda Le cuesta participar del juego Tiene un hombre encima Permanentemente Es que hizo mucho daño Por ese costado No le estaban encontrando La vuelta para frenarlo Recibe el pase en el área La saca fuerte Hacia arriba Suárez La juega hacia arriba De la Cruz Prato Abre el juego Por la izquierda La juega profunda La juega por afuera Cuanto espacio dejaron La saca justo Con buen rechazo Recupera Vuelve a tener la posesión Poncio Que calidad Andrada Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Intenta un pase al vacío Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar gente En ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Abre muy bien La defensa Con este pase Es elogiable Que sigan atacando Con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle La pelota Al rival Elías Comete una infracción Allí están despejándola Prato La abre al sector izquierdo Buen pase Traba, lucha y gana El balón Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen Arriesgar de más Pero en este tramo Del partido Hay que cuidar la pelota Ojeda Godoy Cruz Tiene una chance más Que puede ser la última Métela al área Que se termina Si querés ganarlo Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre A su favor García Recupera la pelota Casco Amigos del fútbol Estamos ingresando En el tiempo adicionado Allí está Prato El arquero toma la pelota La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol No pudieron vulnerar La defensa rival No estuvieron finos En la definición Y perdieron el partido Por 1 a 0 Muy injusto el resultado Se van con las manos vacías Cuando debió terminar El empate De parte De Diego La Torre Y Rodolfo De Paoli Tengan ustedes Muy buenas noches Muchas gracias